Cuidado Jairo Alerta, la luz roja se prendió El mundo cambió de pronto El verano es más caluroso Un invierno que inunda y desola Si se congele en Europa Oriente Se armó la revolución Hay menos agua y más población Y una guerra la azota Hay un imperio que explota el mundo A punta de sangre y fuego Por el poder y el dinero, oye Y eso no lo va a salvar Se ataca el mundo, compañeros Que en pena me da Se acaba el mundo, todo lo sabe Nadie se da Se acaba el mundo, compañeros Que en pena me da Se acaba el mundo, todo lo sabe Nadie se da Oye el mensaje, mi guagua Eh, oye el mensaje que traigo yo Oye el mensaje, mi guagua Ay, el mundo se acaba, lo juro yo Oye el mensaje, mi guagua Que será por agua la guerra Música 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 El norte que se congela Oye el mensaje, mi guagua Para que otro pueda ser rico Música 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 Música